Bienvenido a un nuevo video de Max Acero Monterrey. Hoy traemos para ti toda la información que necesitas para que conozcas los diferentes tipos de lámina que existen. Así será más fácil que elijas la más adecuada para tu proyecto. ¿Sabías que existen láminas para techo, para muro y para bardas? Suena algo complicado, ¿no? Pero descuida, al finalizar este video sabrás diferenciarlos y encontrarás la lámina perfecta para tu construcción. Pero espera, antes de comenzar, ayúdanos con un like y una suscripción al canal para que podamos traerte más contenido útil y de calidad. Ahora sí, vamos a ello. En este video te hablaremos específicamente de las láminas acanaladas fabricadas con acero ternium, ya que son las más utilizadas de la industria de la construcción. Las láminas acanaladas pasan por un proceso de modificación en su forma dando como resultado diferentes tipos de acanalados. Entre las principales presentaciones de este producto se encuentran Lámina R72, ideal para instalarse fácilmente en techos, cubiertas y muros. Se fabrica en acabados cintro galvanizado, pintro y cintro alum. Recibe este nombre debido a sus 72 centímetros de ancho útil. Cuenta con 81 centímetros de ancho total y un peralte de 2.64 centímetros. Lámina R101, la más popular en el mercado. Muy utilizada en techos y cubiertas. Está disponible en acabado galvanizado, pintro y cintro alum, así como en longitudes estándar de 2.44, 3.05 y 3.66 metros. 8 pulgadas, 10 pulgadas y 12 pulgadas respectivamente. Además es compatible con otros materiales como las láminas traslúcidas. Lámina KR18, regularmente utilizada para techos y cubiertas. También disponible en acabado galvanizado y pintro. Cuenta con un peralte de 6.4 centímetros y un poder cubriente de 45.7 centímetros. Este tipo de lámina también es compatible con láminas traslúcidas del mismo canalado. Lámina Galbateja. Tiene un gran parecido con la teja tradicional, pero se encuentra hecha de acero ternium galvanizado de calibre 26. Suele tener un color rojizo y una vida útil de 40 hasta los 70 años. RN135. Cuenta con un doble canal antisifón y es utilizado principalmente en naves industriales gracias a su resistencia estructural y sus propiedades antigoteras. Cuenta con un ancho de total de 110 centímetros y un ancho efectivo de 100 centímetros y un peralte de 3.50 centímetros. Láminas onduladas. También conocidas como láminas rurales. Cuentan con canales curvos en forma rectangular y sus propiedades permiten un correcto flujo de agua en temporada de lluvia, por lo que es muy utilizada en techos. En Max Acero Monterrey contamos con láminas onduladas en su presentación O100 y O30. Ahora sí, ya conoces las principales presentaciones de estos tipos de láminas, las cuales son las más utilizadas en las instalaciones de techos y cubiertas. ¿Quieres conocer todas las demás? Hazlo visitando nuestra página web maxacero.com Recuerda que en Max Acero Monterrey contamos con medidas estándar y fabricación especial. Solo tienes que llamarnos y solicitar tu cotización ahora. ¿Y tú? ¿Ya sabes cuáles pueden adaptarse de mejor manera a tu proyecto? Escribe en los comentarios, estaremos leyéndolos todos. Suscríbete y activa la campanita para que te enteres al instante cuando subimos nuevo video. Max Acero Monterrey. Más fuertes, imposible. ¡Suscríbete y activa la campanita para que te pierda la campanita para que te enteres al instante!